1.000 euros 2.000 euros 2.000 euros 2.000 euros 3.000 euros 3.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 5.000 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 euros 6.000 euros 5.000 euros 5.000 euros 6.000 euros 6.000 euros 6.000 euros 5.000 euros 6.000 euros 6.000 euros 7.000 euros Ahora vamos a pasar todo el arroyo de aquí abajo y vamos para la pinada del cubífico y vamos a subir hacia el cortafuego aquí de allí. Aquí hay una declaración de honores. Iván se lo va a petar. Ahora mismo tiene la glucosa muy baja y ya se deja. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Yo no la haría, eh. Yo no la haría.